Hola, soy Jason García y soy entrenador personal. Aprovecho este espacio, este momento, para decirte a ti que estás en casa, que aproveches el tiempo, que puedes entrenar en casa, que puedes realizar muchos ejercicios en la comodidad de tu hogar. No necesitas maquinarias, no necesitas equipos sofisticados para buscar tu salud en casa. Convierte tu sala, tu habitación, el baño, el espacio que tengas disponible para convertirlo en un gimnasio. En este momento te diré de qué manera y qué tipo de ejercicios puedes realizar en casa. Bueno, puedes realizar ejercicios funcionales en los que involucras tu cuerpo o la mayoría de músculos de tu cuerpo, como sentadillas, las tradicionales pechadas o push-up, las zancadas, que son pasos, una simulación de cuando caminamos. Puedes utilizar elementos como sillas para hacer step up, que es algo similar a tu subir escaleras, pero más altas. Puedes utilizar botellas de agua, puedes utilizar tu ingenio para fabricar algo que te haga contrapeso, para tú intensificar tus movimientos. No necesitas dilatar más este proceso para tú buscar salud. Acuérdate que ahora mismo necesitamos mejorar nuestra salud, incrementar nuestros niveles de resistencia de nuestro sistema inmunológico, nuestra defensa. Entonces vamos a utilizar este tiempo que tenemos en casa para hacer cosas productivas. y qué más productivas que trabajar en nuestra salud, en nuestro cuerpo, para nuestro bienestar. Así que no te quedes acostado, trabaja, incluye a tu familia y vamos a buscar salud. ¡Suscríbete al canal!